Hoy vamos a ver ¡Caíntos, caíntos! ¡Caíntos, caíntos! ¡A ver todos, con palmas! Más de los flores, un día en el año Que han parecido Como el equítero, su plana Llega a ti, palina Obrale a los hijos que yo Me va a llevar a mi parte Para que ya no dejan Y ya no marcha Nos venimos a dar ¡Ajá! ¡Caíntos, caíntos! ¡Caíntos, caíntos, caíntos! ¡Caíntos, caíntos, caíntos! ¡Caíntos, caíntos! ¡Caíntos, caíntos, caíntos! ¡Caíntos, caíntos!